Empieza el calorcito en Madrid Bienvenidos a mi canal de vlog Tengo que decir una cosa y es que me flipo ahora mismo Como queda el fondo aquí con la luz aquí Y la luz aquí me gusta Como ya sabéis poco a poco la situación mejora Pero aún así obviamente seguimos pasando un montón de tiempo en casa Así que hoy de nuevo el Tito Kino nos trae algunas ideas De cosas que hacer en casa para sentiros más productivos Aprovechar el tiempo, entreteneros, aprender No sé que le pasa a mi pelo pero parece que tiene vida propia Como ya sabéis sigo con el problema del orzuelo Ese ojo está un poco pocho y este ojo pues Este ojo ya está casi bien la verdad Pero este todavía tiene ahí la herida Y os se ve súper bien la cámara ¿no? Dicho esto como hice en el anterior vídeo Vamos a ir haciendo una por una Yo os voy a ir poniendo ejemplos o haciendo las acciones No sé si me he explicado bien Dicho esto vamos a empezar con el vídeo Y os voy a decir las 5 cosas que yo tengo planteadas para este vídeo Y vamos a hacerlas Número 1 Hacerte fotos Tumblr o fotos bonitas en casa Si hubieras las fotos Tumblr o fotos bonitas Que me voy a hacer yo ¿sabes? Vale y tras un buen ratito Por fin ya tenemos las fotos Deciros que es que la cámara se me quedó sin batería Pero no pasa nada ¿vale? Tendremos los resultados por aquí Os voy a poner un par de ellas Y luego os pondré otra por aquí Deciros que yo por ejemplo cogí el ejemplo de la flor Pero no es necesario tener una flor La cogí porque lo veía más Tumblr Pero fotos Tumblr pueden ser en espejos Puede ser encima de la cama sentados Puede ser con un libro Con gafas Yo que sé Puede ser de cualquier tipo en verdad Esto sí Puede ser Tumblr ya Pero bueno el número 1 completado Que es imitar fotos Tumblr en casa O hacer de fotos Tumblr en casa En el número 2 por ejemplo tengo inventarte alguna receta divertida Graciosa, chula, rica, nueva, innovadora Por ejemplo yo os voy a poner por aquí Unas pechugas que hice hace tiempo Que eran rebozadas en Doritos Y que lo vi por TikTok Y luego a mí con esa idea innovadora Se me ocurrió hacer una pizza de Doritos Que os la voy a poner por aquí Que la pizza la verdad es que quedó espectacular Y básicamente la ciencia fue machacar un montón de Doritos Y que los Doritos machacados Fueran la base justo encima del tomate de toda la pizza Luego al final en el topping también le puse unos 4 o 5 Doritos por encima de la pizza Y quedó crujientita y muy rica Eso sí, cuidado con la cocina Y si sois menores obviamente nunca cocinéis solos ¿Vale? Cocinar con una persona mayor al lado vuestra Me consta que yo ya no me hago responsable de Doritos quemados Vamos con el número 3 Y en el número 3 tengo aprender inglés Actualmente mi nivel de inglés yo diría que es medio tirando un poco abajo Madre mía, madre mía Y por lo tanto quiero aprovechar para perfeccionar mi inglés Para ello voy a utilizar una aplicación que se llama Ava English Algunos detalles muy importantes y guay sobre esta aplicación Es básicamente por ejemplo que hay 144 unidades Divididas en 6 niveles Obviamente cada persona puede tener un nivel de inglés Y para saber en qué nivel estás Lo único que tienes que hacer es un test para poder clasificarte Ahí por ejemplo muchas veces me da vergüenza Como hablar inglés delante de gente súper profesional Y lo guay de esto también es que hay speakings En los que estás con otras personas que no conoces Y podéis hablar y aprender juntos haciendo speakings Obviamente desde el primer día la aplicación también te otorga a un profesor Para poder preguntarle cualquier duda que tenga Y ahora viene la información más importante Y que más os puede servir a vosotros Os voy a dejar el link de la aplicación justo por aquí abajo Para que os la descarguéis Y lo más importante es que si la descargáis con este link Recibiréis un mail con un 60% de descuento Es decir que solo tendréis que pagar 14,99 por 6 meses Pero recordad que tendréis que descargar la aplicación con este link Y esperar a que os llegue el correo Y ahora que lo estoy mirando A mí esta tarde me toca speaking Y dicho todo esto nos vamos al número 4 Y en el número 4 tengo una cosa bastante divertida Graciosa, entretenida y que sé que también os va a molar un montón Y es básicamente imitar TikTok virales, raros, extraños, graciosos Como lo queráis llamar Y yo, yo he visto un TikTok varias veces Que me resulta bastante curioso Y que de paso voy a aprovechar y voy a grabarlo Y es con esto que tengo por aquí Con subrayadores de colores Yo creo que me los voy a cargar Pero oye si los estropeo no pasa nada Así que a por ello Lo primero que tenemos que hacer para este TikTok Básicamente es quitarle todas las tapas a nuestros subrayadores Y una vez que las tengamos quitadas Vamos a tener que pegarlos entre sí Para hacer que todas las puntas de colores coincidan Y ahora una vez que lo tenemos así Toca pasar a la acción Bueno pues ya estamos por el baño Así que vamos a poner ya los subrayadores debajo del grifo Me da un poco de miedo la verdad ¡Uy va! ¡Sale verde! Tenía un poco de confiante en que no me iba a cargar los subrayadores Pero como veis ha quedado la punta blanca Así que obviamente esto no tiene pinta de pintar Estaba claro, la he liado un poco Lo siento Pero oye que ha quedado guapo ¿Queda guapo? Y por último nos queda el número 5 Y en el número 5 tengo una cosa que la verdad me está haciendo bastante ilusión Ahora mismo voy a ser sincero Y es básicamente plantar semillitas Ver como crecen las cosas Hacer un poco de jardinero Y si a lo mejor básicamente no tenéis una terraza No tenéis una zona de jardín donde poder plantar cosas Lo único que necesitáis es un yogur Un yogur lo podéis llenar de un poquito de algodones desmenuzados Y en el centro ponerle una lentejita por ejemplo O una haba Esto lo hacían mucho en los colegios Al menos yo de pequeño lo hice en mi colegio Plantar una lenteja y ver como crecía la plantita Y básicamente yo como tengo un poco de terraza No solamente he hecho lo del yogur He hecho muchas más cosas Así que voy a enseñaros mi plantación Yo ahora mismo estoy en mi terraza Y os voy a enseñar que por la derecha tengo plantados unos pimientos Y en la izquierda he plantado unos tomates Y en tan solo poquito tiempo Aproximadamente unas 2-3 semanas Han crecido muchísimo Por aquí tengo plantados los pimientos Iba a poner 3 plantas pero las de los laterales pues murieron No te preocupes no pasa nada Y me queda este pimiento pero lo importante es los tomates Porque mirad que grandes están O sea es brutal El tronco que tienen ya es súper gordo Este tomate es el tomate número 1 Va gigante este el número 2 Y este número 3 como veis van así en escalón Y como básicamente me sobraron semillas pues también planté un tomatito en una maceta pequeña Que este no creo que de tomates pero bueno igualmente me hacía ilusión Y por ahí hay otro y también hay un romero Y luego en las macetas de los olivos que tenemos planté Nunca me acuerdo el nombre de estas flores pero son muy bonitas Pero aquí veis que planté 4 bulbos vale Y por aquí se ve la flor que esta ya salió que es preciosa Y por último pues básicamente estoy intentando germinar una semilla de aguacate Es bastante complicado y creo que lleva bastante tiempo pero bueno nos puede entretener Y básicamente lo único que hay que hacer es coger el hueso del aguacate Clavarle 4 palillos para ponerlo encima de un vaso Y que la parte de abajo esté tocando el agua Ahora simplemente hay que esperar a que tire las raíces Y luego ya plantarlo Y hasta aquí el vídeo estas han sido mis 5 nuevas ideas de cosas que hacer en la cuarentena Espero que os hayan gustado, espero que os hayan servido y entretenido Os recuerdo una vez más que abajo os voy a dejar el link de la aplicación para aprender inglés Que es muy recomendable y así hacemos algo bastante productivo Y dicho esto os quiero un montón Tenéis todas mis redes sociales también abajo Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chao Adiós, chao